Música Intento ubicarlo El abuelo ya no quiere nada El abuelo está haciendo ver Ah es el abuelo P-p-p-p-p-p-p Adukín Osito Madero A ver Donde está este puto P-p-p-p-p-p Que disco no lo escuché P-p-p-p-p-p-p-p-p Hazle Kraken ahí está un pozo de agua no hay muchos zombies no están las pinches casas esas feas que hizo el crack todo puede ser felicidad ya nada más está la de mega es que no sé dónde estás voy a morir voy a morir a ver ¿para qué lado te fuiste? por donde está mi casa todo eso derecho donde está una montañita así casi a un lado ahí por ahí vamos a investigar me corren un montón de bichos una casa necesitamos meternos en una casa tenés un zombie viviendo en tu casa bacteria si ahí lo dejé encargado de todo le dije por favor no dejes que el pinche kraken haga sus cosas aquí también le encargué que quitar el este el pinche que es el cofre de ender que no tiene nada ya lo quité ya se lo sacó no ese fue el pinche zombie yo le encargué el zombie no ese güey no puede hacer nada ya le dije pues bueno ya estamos aquí en un este en una aldea nueva después del pinche regalo del kraken vamos a decir incendiable eso de que nadie quiso es verdad es la interpretación no es verdad porque el mega honda si se quedó con la casa el mega honda porque todo le gusta David dijo su pinche picayelo el rep todo le pinche gusta ay se va a enojar el pinche abuelito a lo mejor si me gusta y digo que si todos paz y amor pinche hot ya quédense ah zombie chiquito un regalo de mi corazón yo todavía no tuve bacteria que me desprecian dios mío si no te gusta salte aplicó la de las canicas otra vez dan mi balón y vete güey no fíjate que yo lo decía no por lo objetual sino por lo simbólico si lo simbólico lo veo abuelo donde está no si lo ves a a bacteria no ese güey ni me importa güey vamos a visitarlo a visitarlo si ok vamos a visitarlo pero no lo veo mi armadura no lo veo en el mapa vamos a visitarlo vamos a quedarte en el rancho pero nada más ven tú güey porque al carca no lo voy a dejar entrar no te preocupes yo me hago entrada eso chingada madre yo me meto me vale madre que no invite está bien a ver tenemos unas coordenadas bacteria donde estás a ver espérame como era F que 3 no ahí está no tengo idea a ver espérame déjenme encuentro las coordenadas mmm ok 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 ahí está bueno bueno ok x-227 no pa que les digo está bien si no me encuentras mejor menos 227 vamos para allá ya para de contar ya no les voy a decir nada x-227 ah fucking araña lo voy a morir con eso puedo triangular ah ahí puedo triangular ahora quien eres pinche Sherlock Holmes wey o que ah me voy a morir puto no te mueras amigo no te mueras yo les puedo traer este regalo dice el pinche Santa Claus este de los pobres wey la pinche actual veo luz ay pinche cracker ahora si te pasaste bien pinche de lanza jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje en realidad no es a todo el mundo es solamente al mapa bueno, el mapa ah, pero tienes creativo, que andas haciendo trampa eso no es trampa eso es trampa aquí en China en Corea del Norte y también en el Sur se llama creativo, modo creativo de Minecraft y existido desde que lo pusieron trampa te encontré a quien encontraste wey, a mi? a vos, acá estoy me persigue mucho el zombie ah, si, ya te vi cuántas veces me mató bacteria no me digas al crack cuántas veces me mató bacteria ya voy a pensar, cuántas veces me mató bacteria voy a matarte a niños de esas mismas veces pero multiplicado por dos y entre 666 puto bicho qué haces wey, métete a la casa no puedo, le cerraste con algo ah, si? ok ya tienes un ya tienes hasta un escudo un escudo me lo encontré no sé dónde estaba pero lo veo wey a la basura si no te gusta no, me lo quedo está lindo tíralo a la basura tíralo a la basura todo wey ya te dijo que no que se lo queda que está lindo ay, ya digo no, de veras oh, de veras no, 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 no pues se arre con tierra me animo a que no pudieses tirar esta madre de tierra che, pero está linda esta toda de madera está el día está interesante interesantemente quemable oye wey, por qué los zombies no se mueren wey no sé, me venían persiguiendo desde allá los guachos no está el sol todavía no sale el sol? no va? no ok ¿tienes hambre? no, tengo comida amigo mía ah, bueno ah, pues que aquel wey te dio con un chingo con el creativo que tiene haciendo trampa no, no maté unas vacas de camino para acá ah, ya ah, y una bruja que me dio una poción de curación y azúcar mira cuando empieza a toser el Kraken es cuando tenemos que empezar a decirle de cosas wey no se puede defender tengo un huevo querés un huevo o tengo uno? yo tengo dos wey ahí se están quemando de los zombies mira mira, esta casa está más grande wey ah, no esta es la misma bueno, ya están bueno, al menos estos weyes si se mueren yo voy por más madera entonces, ¿cuánto falta? get premium que es el free hosting ok creo que faltan 20 minutos más o menos chita ¿acaso dónde tiene la entrada? eh, pues ahí enfrente wey señor zombie quémese porque no se quema este wey no, esta casa no tiene entrada ah, si acá está hazle un bujero wey ah, pero es una es una posilga es muy chiquita y mira y si anda recorriendo todo el ángel el cracker mira, ahí anda flotando el pinche tramposo recorrió todo el mapa wey ya las wey ya pobrecita wey se fue a dar toda la vuelta wey ven cracker te voy a dar agua wey una papa ponele game mode a ese off para sacarte el creativo me pego un zombie es que el cracker no hace un chingo de trampa cuando tose wey es cuando hay este puto hace un chingo de trampa wey pinche mal amigo y ahora porque mal amigo wey el hecho de que te haga ver que estás mal haciendo trampa te vas a volar te van a volar lo alcancé a ver eso no es trampa era para tener armaduras ya listas para ir al ender eso es trampa es un pinche juego de sobrevivencia tienes que hacer todo desde un principio es cualquier cosa que tú quieras no callate eso es un pinche comercial con el que te vendieron el predio no minecraft nada más tiene el límite a tu imaginación es que tu imaginación porque no puedo plantar los el betabel ah lol tenemos betabel banda que cosa hay betabel que es eso mira no sabes que es betabel el betabel es un nabo que se puede meter por el culo a ver ven tengo 10 crack es hora de tus pinches merienda no wey es tuyo wey no te lo puedo quitar todo tuyo no pues no que bien pinches amigos ven a ver tú pinche peludo ahí te va un betabel amigo pero no sé no va es que wey ahí te va un betabel tú peludo a ver wey ahí te va eh gracias a ti no te va a dar ni madres creo que quedó abajo si quedó abajo mira ahí está agarra lo wey tú quieres cabrón ya ya a ver entonces bueno ya por fin conseguí que dejásemos atrás la los regalos este también intencionados del kraken este vamos a poner en los videos todo el pinche coraje y la pelea para que para que vean no está bien wey también para que vean lo jetes que son que yo les hago un regalo y les vale verga wey pero no no podíamos dejar solo un amigo así que tenemos que hacer la casa acá ahora si 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 ya este yo fíjese fíjese lo que son las cosas como es el pinche megahunter no si está bien el regalo es bonito y la chingada y a las primeras de cambio pues vámonos para allá ¿no? y anda por acá el primero que salió corriendo de allá ya no hallaba como decirle el kraken no wey kraken está ahí finche feo todo eso y dijo wey ya se fue el bacteria vámonos corriendo a la chingada hay que mantener todo sea por mantener al grupo unido si ya se y bueno nada más una cosa para que el kraken no se entere pues no le vayan a comentar nada que si no se va a enojar con el mega y pues eso no está chido yo ando acá ando desarmando la caseta y me voy a hacer una casa bien copada si yo también voy a armarme aquí mi casita y seguramente el kraken pues ya no anda haciendo nada no para que no para que para que y sigue con su berrinche yo siento que esos son los 40 ya te están pegando los 40 kraken no yo creo que si cualquier cosa te encabronas hace como nosotros ponete a laburar y hacete un un castillo en pocas palabras deja de hacerte pendejo vas a jugar érate puto me va a respawnear hasta casa de la chingada al huevo ok ahora vas a saber lo que sentí cuando me mataste puto pues pues no a ver ok 213 más 78 bacteria 213 no voy a ir ni de pinche chiste aquí hay un chingo de caballos hay madera me voy a expropiar le voy a hacer a la de este Hugo Chávez voy a expropiar esto traételo abuelito tírale un no ni madre al menos voy para allá a ver a ver empecemos desde ceros banda otra vez me tengo que ir otra vez para con lo que me gustó de ser mato de esta casa me tengo que ir allá otra pues quédate con ese wey no que sea no le huyas wey pero si no te abuelo tres cerca como hacemos para organizar ir al ender y hacer quilombo ahí vemos ahí vemos y el crack ahí por este haciendo pip 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 que estás de nuevo allá donde estaban las casas originales o sea acá respawnee pega la puta madre voy para allá otra vez ahí te mis cosas wey pinche crack ahí te lo llevo a ver si me entran no me entran no sé cuánto tengo acá no te puedes llevar su experiencia verdad ah sí no espérame me voy para allá bueno es que aquí hay un chingo de zombies y penejadas así entonces sí sí ese está plagado de bicharraco y ya está como sea más tranquilo a ver si encuentro pues sí está bonita la aldea y luego luego llegan y la desmadren wey tú cállate ok voy a seguir desarmando mi casa para volver a construirla tu casa se la robaste a un aldeano wey no 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 expropiación exacto es más expropiese si tenés tenés la desarmaría más rápido pero así a poquito lo vamos no le digas nada wey ya déjalo en paz ya está tranquilo así eh no no ya sácate el creativo y ponete a laburar como buen hijo de dios sí 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 pero es que es para que esté más divertido yo nada más compartí unas cuantas armaduras wey y herramientas y se agradece pero no tenemos que laburar y se agradece dile tal cual no pichos mames o sea que no no que putas no igual hay que agradecer siempre y si quieren eh si no se pueden salir y denme mi pelota ya no quiero jugar a ver necesito piedra yo necesito ah sí es cierto un agujero dime antes me eché a perder esto ah agujerito acá tenemos piedra y me veo una mierda sabe que me quedo en la casa una bocha de carbón ya me acordé en donde en la otra en la otra en mi casa allá me hayas dicho wey de ahí vengo que me acordé ahora ahora que encontré el carbón acá me acordé que se dejó un montón de carbón jejeje ay yo ya me perdí a ver si no termino en otro lado ¿encontraste carbón mega? sí acá abajo hay carbón bastante acá también allá arriba arriba hay carbón como acá mucho carbón ok hay un carbón con patas que viene caminando ese es cabrón wey ¿cómo se va a llamar la bacteria? no no se va a llamar chubaca horneado ya te explotó wey no vos dejaste la estufa prendida bacteria ¿qué dejé? ¿quién? la estufa prendida no ya me incendió el desgraciado ese ok bueno por lo menos está bien se desarma todo y se vuelve a armar no pues deja por lo menos a ver si así puedo llegar wey porque ya me perdí menos 237 61 acá quedaron dos cosas no se quemaron por suerte están ahí intactas van a quedar bien calientitas esas papas si ¿cómo se va a llamar la serie? se va a llamar tres hombres en busca del membrillo de oro no se va a llamar dos hombres en busca del pene de oro no se va a llamar dos hombres si un pinche tramposo no este tramposo ya no juega ya no juega ya no quiero nada pues bueno fue la serie más corta ya me perdí y le vuelvo a seguir incendiendo todo ya sé pues bueno fue un buen intento de para comenzar algo el pinche crack no aguantó sus ansias este de estar haciendo algo sin no mames wey ponte a hacer algo y juega otra cosa tráetelo abuelo y pues yo ya me perdí entonces pues yo no sé qué onda por aquí le paramos o qué Pepe tráetelo abuelo con el con el comando yo hace rato que dejé de grabar sí yo también no puedo dejar de mostrar las pinches ay es que yo no me quiero no me mató puto bicho fuck ya estás más cerca de la bacteria no yo ya estoy en otro yo ya no sé dónde estoy ya me perdí yo estoy otra vez en la casa del abuelo pues me voy ahí espérame me voy a matar dale sí porque todas mis cosas que van a hacer no las voy a volver a buscar no es que yo ya me perdí ya estoy en otro lado ya me estoy suicidando como sea el cara que puede llegar volando sí igual me puedo matar no hay ningún problema también no güey vuela güey para que todo el mundo se dé cuenta de cómo eres de pinche tramposo ay pero no me estoy grabando y aún que me grabes ¿qué? ¿qué? pues qué dale como quieras dale güey el abuelo se cayó muy alto se vino un sombi a romper la bola ah ah ya llegué si llego si llego si llego si llego si llego oh my god oh my god oh my god ya llegué ya llegué ¿dónde estás? y llegamos ahí está estoy en mi casa ah bien en mi casa mi casa güey no el pinche baño público que hizo el crack en allá oh my god no tengo nada güey nada 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 no que llaman re bueno oye ya viste que hay debajo de tu casa güey seguramente TNT güey no ah ok una mina bueno porque ahí abajo de la casa de bacteria o sea hay como una una mina pero no tengo nada para iluminar güey y ahí te llevo una velita mira ah creeper unas velillas ah ok y hay una entrada por acá güey como sea ¿dónde estás? ¿estás allá abajo? acá sí mira por acá ya salió por el otro lado te voy a agarrar un sombrero por donde abrió el creeper oh ¿qué hace una araña acá? ah bueno le pone techo a la casa de la puta madre ya sé pero qué güey no hay nada hay un hoyo y ya sí hay carbon abajo nada más no hay nada güey está loco este güey construiste debajo de una mina ajá y eso que tiene de pinche especial no yo nada más estoy diciendo ah ok pues que ya despedimos ¿no? sí vamos a ir cerrando para que guarde un par de cosas acá a ver basta el crack en mí para que aparezca con su cara triste en el video falta el abuelito ah ¿y dónde están ustedes? anda de pinche invisible están de invisible güey ay me voy a morir ayuda no no estoy invisible estoy viendo como lo están chingando güey corre bacteria está allá arriba dos zombies un creeper un lobo toma eso fue un creeperazo no van a entrar no van a entrar no van a entrar se murió porque tenía otro es cámara ¿no? ¿o qué hacemos? cámara arre despide mega bueno muy bien gente ah putos zombies nos vemos la próxima esperemos no entrar y encontrar una mansión así mega gigante hecha por el abuelito si ya sabes que va a pasar guíralo por hecho no y yo creo que voy a tener que cambiar mi ubicación porque está muy heavy entonces me están rompiendo mucho las pelotas me parece que me voy a hacer una casa en las alturas para que no me jodan más yo no creo que vaya a ver una próxima a ver este todos dejen su mensaje que ponganle hashtag no seas chillona abuela claro y este y ya a ver si ya después se le pasa el berrinche es la edad yo creo que hay que pasar a disculpar al abuelo ya a esa edad pues ya empieza a haber pedo y ya tiene que estar medicado el abuelo para que no haga este tipo de cosas pero bueno se nos pasó darle la pastillita pues ahora ya si pongan ponganle hashtag abuelito labura como cualquier cristiano abuelito no seas chillón adiós adiós